En el aire tenemos todo lo que necesitas. Te informamos. Un fuera secretario de cultura. Este... Tario, Tura, dice. Respondemos tus preguntas. Es un número cabalístico, ¿no? Hacemos importantes reflexiones. También es la garantía de que no ganaré nada nuevo. ¿Se me entendió? Va de nuevo. Yo no me entendía. Pero lo más importante... Es que te escuchamos. Es que te escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, esto es Al Aire a través de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad de la Radio, estamos listos para iniciar esta emisión, hoy que es martes 21 de octubre de 2014 y estamos listos para compartir con ustedes estas dos horas de programa a través de la frecuencia universitaria y en estamosalaire.com, 245-7492 es el número en el estudio, el correo electrónico, cabina arroba estamosalaire.com, en internet www.estamosalaire.com, son las vías de contacto para que se pongan en comunicación con nosotros. El saludo para todos, Néstor Vázquez en los controles, Al Águila, que está también aquí en el audio, Melisa Lozano, Ludwin Cuevas, Vero Altamirano, Isra Valero y su servidor Manuel Frausto, estamos listos para compartir con ustedes este programa. El saludo de mis compañeros, Vero Altamirano, ¿cómo te va? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, me va muy bien, ¿y ustedes? ¿qué tal? Hasta el momento todo bien, fíjate que hicimos varias cosas hoy antes de iniciar el programa y tenemos muchos regalitos para los amables oyentes. Oye, me gusta la oficina móvil, ¿eh? ¿Qué tal? Me gusta, es más, vamos a hacer programa desde allá. Tuvimos oficina móvil toda la mañana, bueno, desde que se despertó, ¿veró? Por ahí de las 12. Sí, hasta que empezó el programa, pero fue bastante productivo. Así que si ustedes ya escucharon que Unión Indo presenta Somos América, aquí en Puebla, en el Estadio Zaragoza, este viernes 24 de octubre, en punto de las 5 de la tarde, pues, ¿qué creen? Tenemos boletos para ustedes. Sí, pero no será sencillo porque son muy cotizados. Tendrán que hacer algo para llevarse estos tickets, que amablemente pone a disposición Indio y toda la gente que está trabajando para este concierto. Con esta presentación, este Somos América, Puebla, el próximo viernes aquí en el Estadio Zaragoza. Así que esténse pendientes, ahorita les vamos a dar los detalles. A ver, ¿qué quieren correr también? Viene el reto Commander Israel. Que es el próximo domingo en African Safari. Ajá. Y no es una carrera... Y no es. Y no es una carrera cualquiera. No es una carrera con obstáculos, una carrera en la que tendrán que demostrar su resistencia, su capacidad física y, por supuesto, las ganas de superar retos en un recorrido, pues, novedoso, como será en African Safari. Entonces, para que también estén pendientes y quieren irse a esta carrera de reto Commander, que es el domingo en African Safari. Así es. Entre otras cosas, eso nos lo envían los amigos de Estrella Roja, quienes les agradecemos. Siempre que nos envíen estos obsequios para los amables oyentes, para los fieles radioescuchas, para el amado público. No me gusta que le digan el bello público. No, no, no le digas así. Y tampoco, estimados, estimadas. Estimados. Mis estimados, sí, mis estimados, porque fíjense, mis estimados. ¿Dónde están mis estimados? El teléfono de mensajes, mis estimados. ¿Alguien sabe? El estimado número del teléfono de mensajes. ¿Alguien nos puede dar el estimado número para mensajes de texto? Ay, qué horror. ¿Por qué hacen eso? Pues, es lo que no sé. Lo tenemos aquí como que un martirio de, mi estimado, mis estimadas. Sí. No, estimados. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vino, Pelé? No, estimados. Está muy mal que hablen. Pásale, pásale, pásale. Pásale, mi estimado Águila. Gracias, Águila. Te puedes retirar. Estimado jefe, te dije. Mi estimado. Gracias a todos por estar en comunicación con nosotros esta tarde aquí en Al Aire, a través de Radio Puape 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Ya saben que en Twitter, twitter.com, diagonal, estamos al aire. Ya saben que en Facebook, facebook.com, diagonal, estamos al aire. Es importante que estén pendientes de las redes sociales también, porque precisamente para el reto Commander lo vamos a hacer a través de las redes sociales en estamosalaire.com. Nos pueden ver y ahí enterarse de los detalles, pero es importante que lo hagan en twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Denle seguir en Twitter, denle me gusta en Facebook y así podrán participar en todas y cada una de las dinámicas que hacemos y tenemos para todos ustedes. Así que, si no tienen inconveniente, iniciamos el programa. ¿Están listos? Listos. Listísimos. ¿Tú estás listo? Sí, es que me está diciendo la delegada. Bueno, Pepe, tomé. Confirmado, llegamos. Ahora sí. A las 3.45. Muchas gracias, Pepe. Ahorita nos vemos. Vamos a platicar en unos minutos más con la delegada del trabajo. Ya estamos listos para el enlace. También nos dice Elsa Sánchez. Vamos a hacer enlace al Complejo Cultural Universitario. Así que iniciamos al aire a través de Radio Boa Bien. Estamosalaire.com. El resumen al aire. El resumen al aire. En Puebla. Hoy publica Fabi Reynoso en sexenio que el secretario de Salud en el Estado de Puebla, Roberto Rivero, informó que cada hospital llevará a cabo su celebración del Día del Médico a conmemorarse el próximo 23 de octubre. Politécnicos proponen el jueves para diálogo público. Fueron seleccionados representantes por escuela para participar en esa mesa de diálogo, aunque los estudiantes no han detallado el formato, el lugar ni la hora del encuentro. Muere un niño cada cinco minutos por la violencia, dice la Organización de las Naciones Unidas. El reporte de la UNICEF indica que solo una minoría de los niños pierde la vida en zonas de guerra y que el 75% de las muertes ocurre en países en paz. Sanción económica severa para Tomás Boy, el Atlas, aplicó el castigo más severo contemplado en su reglamento interno al técnico por la agresión contra un aficionado. Traducirán la película César Chávez al Sotzil. Por primera ocasión se realizará el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas para atraer a comunidades originales. Estás informado al aire. Un día como hoy de 1961, Bob Dylan graba su primer álbum con tan solo 400 mil dólares. Bob Dylan grabó el que sería su primer trabajo discográfico para el sello Columbia Records. El disco homónimo presentaba a un entonces joven cantautor acompañado de su guitarra y su armónica. Escuchamos esta tarde a Bob Dylan aquí en al aire. Bueno, pues ahí está Bob Dylan que nos acompaña esta tarde con su música aquí en al aire. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Para que se pongan en contacto con nosotros. Y el número para mensajes de texto, Isra. 22-21-616-284, 22-21-616-284. ¿Quién juega hoy, Isra? Hoy los Lobos Guapa a las 7 de la noche contra Mérida. El partido de cuartos de final de la Copa MX. Para que lo sigan en diferentes canales. Puede ser TDN, puede ser por los que tienen cable en TBC Deportes. Los que tienen Sky, también Sky. Todas esas plataformas lo van a estar pasando. Y a las 9 juega Santos contra Chivas. También partido del partido de Copa MX. Juegan las Águilas de la América. A las 7 de la noche contra Comunicaciones de Guatemala. Debe ser todo tranquilidad. No debe de haber problemas ni sobresaltos. A menos que la América se caiga de la cama. Y entonces termine goleado como hace dos semanas. ¿Tú crees que eso pueda suceder? Un equipo sólido, armado, fuerte. No debe de haber problemas para las Águilas de la América. Deben de ganar hoy contra Comunicaciones de Guatemala. Si tienen tiempo, la entrada cuesta 25 pesos. Eso lo puso la directiva. 25 pesos todas las entradas. Oye, muy bien. Qué bueno que se está abaratando el acceso a los estadios, ¿no? De 50 a 25, al rato va a ser de 10. Oye, los tiburones van a jugar gratis. Eso es lo que les iba a decir. Que ayer nos decías, ¿no? Que los tiburones van a estar aquí. Van a estar aquí en Puebla el próximo sábado. Y nos escribiste de eso en estamosalaire.com. Exactamente. Entren y chequen. Entren a estamosalaire.com. Y chequen lo que comento de la visita de los tiburones. En estas tres próximas semanas aquí en Puebla. Gratis. Gratis. Como nos gusta. Gratis. Gratis, ¿no? Y hoy nos estaban contando ahí en la cervecería que era un... Ay, Manuel. Si es así, la cervecería parece que nos fuimos a... A beber, ¿verdad? A beber. Bueno, allá en la Cuauhtémoc. Moctezuma. Nos estaban platicando que vienen los tiburones y todo. Y que preguntaron que si no había rejas para... No, no. Aquí la gente se porta bien. Fue la respuesta. Estimada Berito. ¿Qué pasó? Me puedo ir a la tumba con mi duda, pero no con tu disgusto. No quise ocasionar los saludos ICFM. No, nada más digo que sosiegues. Sí. Y tampoco te dijo que te fueras a la tumba. Con la duda sí, pero... Te ubicó geográficamente en otro sitio. Ahí por Guadalajara. Hola, gusto en saludarlos y más escucharlos como siempre. Les platico que hoy fui a hacer el canje de placas y solo pagué las placas y la tarjeta de circulación. Nada de multa. Qué bueno, felicidades. Qué bien que lo haces así. Bueno, vamos a... ¿Está bien, no? Bueno, ahorita me dicen cuando ya estemos listos porque vamos a hacer un enlace al Complejo Cultural Universitario. Es como nuestro corresponsal en el Complejo Cultural Universitario. Sí, en aquel lugar se encuentra Elsa Sánchez con quien vamos a platicar en un minuto más de lo que está aconteciendo por aquel lugar. Bueno, les comento rápidamente cómo va a estar el asunto. No hay duda de Elsa así como muy solemne. Ajá, voy a entrar así como en el espacio dentro. Es más, Águila, necesitamos un fondo noticioso, ¿sale? Para cuando enlacemos con Elsa. Como el de eco. Ándale, algo así. Para que ahorita enlacemos. Bueno, a ver, los que quieran ir, los que quieran participar por un boleto para Somos América Puebla, que serán en el Estadio Zaragoza este viernes a las cinco de la tarde. Pongan atención. Pongan atención porque hay cosas que tienen que saber, son muy importantes. Esta presentación que tiene Unión Indio nos envía boletos para obsequiarles a los Amables Radio Escuchas. Pero tienen que hacer algo. Lo primero es, si ustedes, o alguien que ustedes conozcan, porque también cabe la opción, se parece a alguno de los artistas que se van a presentar. Ay, Manuel pides un montón, como que se parezcan. Sí, que tengan alguna similitud. O sea, si yo quiero participar, por ejemplo, le diría, Isra Valero se parece a uno de los tigres del norte. Le pongo su sombrero, su saco y lo traigo. Sí, la postura también así. ¿Sale? Esa es la primera. O sea, es lo primero que tienen que hacer. Si ustedes, o sea, si. Tuvieron que haber nacido pareciéndose a. Pareciéndose o conociendo a alguien. Digo, que es muy sencillo. Todos conocemos a alguien que se parece a alguien de los tigres del norte. O puede ser de Molotov, o puede ser Julieta Venegas. Si a Melissa le ponemos la ceja pareja. En una de esas da, ¿no? Bueno, caracterizados de alguna manera como uno de los que se van a presentar en este concierto. Eso es lo primero. Y lo segundo, tienen que venir acompañados. Pepe Acústic podría concursar como. Pepe Acústic podría concursar, sí, claro. Como Panteón Rococó. Como Panteón Rococó, claro. Ahí ya cada quien nos irá diciendo. Tienen que venir así. Y además, venir acompañados con la mayor cantidad de latas de quien patrocina este y quien auspicia este concierto. Ya saben que es un indio. Pero ¿cuándo, Manuel? Eso lo tienen que hacer el jueves. Tienen de aquí al jueves para caracterizarse y reunir la mayor cantidad de latas. ¿Sale? El que venga caracterizado y tenga la mayor cantidad de latas se va a llevar su boleto. Esto será, y lo haremos el próximo jueves. Jueves 3.30. Jueves 3.30 se tienen que presentar en 39 variante 1612, el local B en El Mirador. Ahí se presentan con su caracterización y su paquete. Bolsa o lo que traigan. Y con eso ya los elegiremos. Diremos quién es el ganador. Tomaremos fotos y la subiremos. El envase de preferencia lleno. No, si vienen llenos, aquí se decomisan. Si vienen llenos. No tienen que venir llenos, pueden venir vacíos. Los hacemos de preferencia. Así es. Bueno, ahora sí, ¿tenemos la música águila? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, pues no. No, joder. Muy bien, vamos a hacer un enlace hasta el Complejo Cultural Universitario, donde se encuentra nuestra compañera Elsa Sánchez, a quien saludamos con gusto. Encita, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cuál es el reporte desde allá? Hola, Manolo. Muy buenas tardes. Quiero comentarte que estamos en el tercer Festival Ángelopolitano de Danza FAC Puebla 2014. En este momento se lleva a cabo una conferencia con la maestra Jimena Monroy. Y bueno, pues tenemos aquí en vivo, estamos con Gaby Carreta. Ella se encarga del taller coreográfico de la compañía de danza contemporánea del Complejo Cultural Universitario. Y bueno, ayer se presentaron con mucho éxito en este Festival Ángelopolitano de Danza. Te saludamos a Gaby. Hola, buenas tardes. Habla Gabriela Carrera. Sí, efectivamente, ayer fue la primera presentación del taller coreográfico que venimos trabajando con mi compañero Ángel Hernández y yo desde hace tres meses. Y presentamos una obra muy llamada Farolito que pues tuvo al parecer mucho éxito, al igual que este festival que ha tenido mucho éxito que empezó desde el 17 de octubre y hemos tenido teatros llenos, las conferencias, los talleres, maestros de alta calidad en clases magistrales y talleres. Y siguen platicando de esta presentación que tuvieron ayer fue en el teatro principal a las siete de la noche y el programa se llamaba Centro en Movimiento. Le pusieron así porque reúnen a grupos de Puebla y estuvieron en el grupo llamado Los Constructores, Sisti, Plataforma, Serena Danza y el taller coreográfico. Y pues la finalidad es poder presentar grupos de alta calidad que están moviendo su trabajo en la ciudad de Puebla. Y además este día seguimos con actividades, va a haber una función hoy a las siete de la noche, pero seguramente algo que no se puede perder el público será la presentación de la final el día de mañana del concurso nacional coreográfico. Sí, 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 sí. La final es el día de hoy, son cinco participantes que pasaron a la final de 35 propuestas y pues va a estar muy interesante porque vienen grupos de Jalapa, de Cuautla, vienen del DF. Entonces va a estar reñida la cosa. Yo tengo mucha curiosidad porque pues son son grupos muy distintos. Entonces a ver qué pasa hoy a las siete de la noche, ojalá y puedan asistir y pues a ver. La entrada va a ser gratis para toda la gente que nos está escuchando aquí en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. Les invitamos a que vengan a esta función y que de verdad de lo que está haciendo la Compañía de Danza Contemporánea, el Complejo Cultural Universitario, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por supuesto en colaboración con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y obviamente con el aval de CONACULTA, que este festival pertenece a la Red Nacional de Festivales. Y bueno, pues habrá otras actividades, próximamente va a haber más talleres, más conferencias, más clases magistrales, pero creo que la invitación para el público en general es para que vengan a ver las funciones que van a tener las compañías nacionales todos los días a las siete de la noche. Sí, los invitamos, hay propuestas muy interesantes, el día de hoy es el concurso, mañana se presenta la compañía de Vicente Silva, el día jueves contra Danza, estas dos en el Teatro Principal, el concurso es hoy en el Complejo y el colectivo de bailarines invitados y Atos Garabatos, que es para niños, se presentará en el Complejo y pues todo es muy interesante para todo público, ojalá y puedan invitar a mucha gente y pues aquí los esperamos. Manolo, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en el Complejo Cultural Universitario desde este tercer Festival Angelopolitano de Danza FAT Puebla 2014 y de verdad que esperamos que la gente siga respondiendo, siga asistiendo a estas funciones y que disfruten de todo lo que la compañía de danza contemporánea del CCU ha preparado para todo el público. Muy bien, oye Elcita, te salió muy bien este asunto solemne de que nos aventamos tipo de espacio informativo, nos has dejado sorprendidos. Cuando gustes Manolo, ya sabes que estoy en materia dispuesta para hacer todas las transmisiones y bueno que finalmente pues la gente está enterada y sabe de qué es lo que hay. Sí, 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 muchas cosas que hay siempre en el Complejo. Elcita, un gusto platicar contigo, te mandamos un beso y bueno pues ahí está la invitación para que la gente se dé una vuelta por allá. Gracias Manolo y también aquí gracias a Gaby Carrera que fue quien nos estuvo informando de todo lo que va a haber en este Festival Angelopolitano de Danza FAT Puebla 2014. Claro, sí, muchas gracias a Gaby también, saludos a Jimena y a toda la gente que está en este momento allá en el Complejo Cultural Universitario. Elcita, muchas gracias. Un abrazo, chao. Adiós. Adiós, ahí está Elsa Sánchez con este enlace hasta el Complejo Cultural Universitario y hasta aquí el reporte. Ahora sí todo vuelve a la normalidad. Como elcita, sí, sí, cuando quieras yo estoy aquí lista para seguir tus paisadas, ¿no? Toda linda ella. Oye, nos envían a través de Twitter que cuál va a ser la mecánica para llevarse la cortesía para el reto Commander. Ok. Isra nos va a decir en este momento. A ver si no se le complica. No, entren al Facebook de Estamos al Aire. Ya se le complicó. Sí, ya se le complicó. Preguntamos cuál es la vía. Yo creo que es más fácil por Twitter. Ok, bueno, está bien. Entren a Facebook. Mejor dilo tú, Manolo. Se salen, entran a Twitter. Entran a Facebook, le dan like, estamos al Aire, y luego se salen, se van a Twitter, le dan follow, y luego se esperan a que Isra les diga cómo va a hacer. No, mejor que les diga, Manolo. A ver, una de las características del reto Commander, ¿cuál es Isra? Es una carrera con obstáculos, donde van a encontrar, por ejemplo, llantas de tractor que tienen que levantar y voltear, o que tienen que subir alguna escalera, o pasar por debajo de algunas tablas y todo eso. Eso es el reto Commander. Pasan también por caminos enlodados, ¿no? Y también por… ¿por qué? Saltar algunos obstáculos de piedra, exactamente. Digamos que no es una carrera como… No, no es una carrera plana, no es una carrera plana. Es a campo traviesa y con muchos obstáculos. Ok, perfecto. Así que esa es la característica. Ahora, lo que tenemos que hacer en este momento, lo que tienen que hacer ustedes, la primera persona que nos envíe un tuit citando, arroba estamos al aire, citando arroba estrella roja pue, que es quien nos envía este boleto, con una foto de ustedes levantando una roca, haciendo alguno de estos movimientos de los que nos acaba de hablar Isra, que son los que se hacen en esta carrera, levantando algo, saltando algo, así, así tiene que ser la fotografía. La primera persona que nos envía una foto levantando un objeto pesado o dando un salto de estas características, tendrá el pase para ir a esta competencia. Tienen que citar arroba estrella roja pue, arroba estamos al aire, y con eso la primera persona que lo haga correctamente será quien se lleve esta cortesía. Perfecto. Entonces va a ser vía Twitter, para los que están pendientes en Twitter, pues órale, córranle. Sí, córranle a Twitter. Saludos a todos, dice Sago, gracias Sago, que también está en comunicación con nosotros y dice feliciten a Fagio por sus nueve años de casado y díganle que eran mil cien. Fagio eran mil cien. Fagio eran mil cien. Nueve años de casado de Fagio, a la que habríamos que felicitar es a la dama. Sí, estoy de acuerdo. No, porque digo, Fagio como sea. Fagio como sea. No, pero la dama. Ay, Manuel. Sin problema. Oye, cuenta, dice un mensaje aquí, que nos envían, cuenta si manda una foto mía en la colada de la obra. Mira, si estás levantando una miga, un bulto de cemento, pues puede ser, ¿por qué no? Sí. Sí, sí, sí. Subiendo la escalera para echar el colado. Ajá. Sí. Cuenta, sí, cuenta. Cuenta, sí. En ese momento va cargando una varilla y en la otra bolsa el mastique. Para las ventanas, ¿no? Ves que luego ponían. Muchachos, buenas tardes. Un saludo a mi esposa Mari y a Tina Tina Valentina, que no sé dónde está. Gracias, dice Elías. Ah, qué bueno, Elías, que no sé dónde está tu hija y usted es tan tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, participan también. Entonces, ya saben, twitter.com diagonal estamos al aire, facebook.com diagonal estamos al aire. Leo Camus dice que él pensaba que el reto Commander era cantar lo más feo posible. No, Leo Camus, no, no es así. Pero deberían hacerlo. Twitter.com diagonal estamos al aire, facebook.com diagonal estamos al aire. Ahorita les vamos informando. Oigan, ¿sabían de una enfermera en España que contrajo el virus del ébola? Bueno, resulta que le han hecho algunos exámenes. Se curó. Y ya. Todo parece indicar que ya se curó. Y como ya se curó, pues uno piensa que al rato la va a brincar. No, es que como Isra dijo, ya la brincó. No sabemos, ¿no? Esa enfermedad es traicionera. Ese virus sorprende. No, es en serio, han dicho los médicos que no se puede cantar victoria, pues, pero que es una buena noticia. Hoy publica BBC que Teresa Romero ya no tiene ébola. La auxiliar de enfermería española, quien contrajo la enfermedad en un hospital madrileño hace algunas semanas, dio negativo en una segunda prueba de detección del virus practicada este martes. Ese negativo sigue siendo un resultado similar obtenido a una prueba realizada el fin de semana. Se cumplen así los criterios de curación de la Organización Mundial de la Salud, explicó al dar la noticia José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III, donde la española permanece ingresada. Esta información continúa de la siguiente manera. Y los dos negativos en un periodo de 48 horas significan, además, que ya quedó libre de ébola, la primera persona contagiada con la enfermedad fuera de África. El reporte, en esta nota que publica hoy BBC Mundo, dice Romero, sin embargo, no será dada de alta inmediatamente. La recuperación completa de la salud de alguien que ha tenido una infección grave puede demorarse unos días, explicó el doctor. Y también permanecen en observación 14 personas con las que la auxiliar de enfermería había estado en contacto, aunque ninguna presenta hasta el momento síntomas del contagio. Romero, de 44 años, trabajaba como técnico sanitario en el mismo hospital Carlos III de la capital española cuando se contagió el virus. La auxiliar fue parte de los equipos que atendieron a los religiosos Manuel García Viejo, quien murió de ébola el pasado 26 de septiembre tras ser repatriado de África. Y también estuvo entre quienes trataron a Miguel Pajares, otro misionero repatriado de África que falleció en agosto. Su contagio generó muchas protestas exigiendo la dimisión de la ministra de Sanidad española, Ana Mato, y del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por su manejo del caso. Y las autoridades sanitarias fueron citadas por ordenar el sacrificio de su perro Excalibur. Hasta el momento, la epidemia de ébola ha matado a más de 4.500 personas en Liberia, Sierra Leona y Guinea, según la Organización Mundial de la Salud. Amenaza con convertirse en la mayor emergencia médica de los tiempos modernos. Así, la información, le han hecho otro estudio y parece estar ya libre, aunque tendrá que permanecer en observación durante algún tiempo más. Teresa Romero, ya no tiene ébola, es la información, es la nota que comparte hoy BBC Mundo y que nosotros hacemos lo propio aquí en estamosalaire.com. Bueno, número para mensajes, Israel. 22-21-616-284, 22-21-616-284. Oye, Puebla, ¿qué hora juega? Juega mañana a las 7 de la noche también, en el Estadio Jalisco contra el Atlas. Ok, mañana a las 7, ¿no? Para los interesados. ¿Cómo están? Dice otro mensaje de texto por aquí. Bien. Hola, Luisito, pasando lista. ¿Cómo están? Bien, Luisito. Gracias por estar también en comunicación con nosotros. No, no es cierto, sí sé dónde están. Buena tarde, saludos a todos. Y Jesús, ¿cuándo vas de visita otra vez? Dice Elías. Jesús está siempre entre nosotros. Hacemos una pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Puapel 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y en estamosalaire.com, en televisión, también nos pueden ver en televisión por internet, en estamosalaire.com. Ahorita que regresemos, Alfredo Naime nos hablará de cine, y estaremos platicando con él. Está, como todas las tardes de martes, hablando del séptimo arte, y todo lo que hay alrededor, lo que hay en cartelera, y las opiniones y recomendaciones, además de reflexiones, de Alfredo Naime Padua, que está con nosotros esta tarde aquí en el aire. No era Jesús, era Yes. Ah, no era Jesús, era Yes. Bueno, ¿ya? ¿Águila? Bueno, ahora sí, pausa, regresamos, es al aire. ¡Gracias! Estamos al aire. 39 Oriente, número 1612, local de Plaza Las Fuentes. Puebla, Puebla, México. Estamosalaire.com. Gracias. SalAh. Gracias. Hola. Sta phi공ит. Tiago. Estr체�ech. Paian Diputado. Adi. . Gracias. 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 Buenas tardes a ti. Y al auditorio, buenas tardes a los compañeros tanto en cabina como en la mesa. En la mesa, claro. Así se le llama esta mesa. Mira... ¿Mesa? Sí. Me acompaña. La cosa que tiene así unas ondulaciones. Es que siempre nos ha gustado la curva. Así es. A mi también. Oye Alfredo, se está desarrollando en México el festival de cine de Morelia. que bueno, siempre es atractivo por algunas circunstancias, evidentemente las presentaciones pero también la gente que lo visita, la gente que va a estar aquí ¿Qué nos cuentas de este festival? No, es un buen festival, la verdad es un festival muy importante yo creo que después de Guadalajara, el festival en México que íbamos a capar a más la atención y que de hecho ha crecido exponencialmente, así se dice, es el de Morelia fíjate, déjame platicarte, la directora de este festival se llama Daniela Michel yo tuve ocasión de compartir con Daniela Michel en el jurado de un festival de Guadalajara en concreto, si no recuerdo mal, el festival del año 97 o del año 98 ambos y tres personas más formamos parte del jurado nacional en ese festival en ese festival premiamos nosotros a Bajo California, el límite del tiempo mientras que el jurado internacional, porque había tanto jurado nacional como internacional el jurado internacional premió a una película de Arturo Ripstein que me parece que era El Evangelio de las Maravillas es decir, no coincidimos jurado nacional y jurado internacional en esa ocasión y eso llamó mucho la atención, pero yo te voy a decir, cada que me acuerdo de aquella vez lo que a mí me deja tranquilo es que cuando se anunció a Bajo California como ganadora del festival de Guadalajara por parte del jurado nacional se desgranó un gran aplauso en el auditorio donde estábamos dando los premios y cuando se anunció el premio del jurado internacional hubo abucheos y entonces como que nosotros nos quedamos muy tranquilos de que la gente concilió digamos con el veredicto de nuestra parte y se manifestó en contra del veredicto del jurado en aquella ocasión para nada estoy en contra de, ni del Evangelio de las Maravillas ni del maestro Ripstein, ni del jurado internacional de aquella ocasión digo que me llamó la atención ese hecho y como tal lo estoy exponiendo bueno, todo esto para decir que por eso conozco a Daniela Michelle Daniela Michelle es la directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara a quien por cierto no volví a ver después de ese jurado yo dije, igual me invita a participar en algo en el Festival de Morelia o algo no, jamás me llamó ni tenía por qué hacerlo por supuesto ahora, es un buen festival, muy buen festival va mucha gente, en esta ocasión entre los 4 o 5 invitados especiales está Juliette Binoche que realmente es una gran actriz además de una mujer muy distinguida, muy guapa que más te puedo decir del Festival de Morelia tiene 5 secciones que yo me acuerde déjame, déjame te digo es largometraje de ficción, se entiende documental, tanto en corto como en largometraje tiene animación tiene fíjate una sección michoacana digamos donde se premia tanto a cortos como a largos y hay un largo en esta ocasión michoacano y hay alguna otra sección, creo que le llaman cortometraje online bueno, cortometraje en general y con esta cosa de que también entran cortometrajes online algo que se haya enviado de último momento vía, no sé si red social o vía simplemente la web yo personalmente nunca he estado presente en un festival de Morelia he estado presente en 3 o en 4 de Guadalajara una de esas veces como jurado y la gente que me platica sobre Morelia me dice que es un festival bien hecho, bien organizado me parece que el gran mérito del Festival de Morelia es que empezaron pequeños fueron aprendiendo y entendiendo cómo tenían que crecer y cada año crecen un poquito más y este crecimiento ordenado, no desorbitado no, como diríamos, no con prisas es lo que me parece que ha venido a solidificar al Festival de Morelia tengo una queja que hacerle al Festival de Morelia a ver nosotros mandamos dos cortometrajes buscando que fueran aceptados en la sección de cortos entendamos que pueden, estoy hablando de que a lo mejor a Morelia llegan 500, 600 u 800 cortometrajes no, digamos, no, mi reclamo no es que no hayan aceptado nuestros dos cortos yo creo que te lo tienen que avisar yo creo que tienen que poner un correo que a lo mejor es un correo automático, ¿verdad? en donde una vez que tú sabes qué films aceptaste para tus secciones oficiales pues a los otros que mandaron les pongas una línea que diga buenas tardes los cortos o los films enviados por ustedes esta vez no fueron recibidos o no fueron aceptados ojalá contemos con su participación la siguiente vez ese es mi único reclamo al Festival de Morelia están en todo su derecho de recibir sí, de aceptar pero que conteste y de aceptar lo que ellos quieran no lo que uno quiera pero yo creo que, ¿no? entonces, oye, este ¿me das permiso de ir acá? si es, sí, se lo dices pero si es, no, también ¿no? claro, claro pienso yo oye, la presencia de Juliette Vinoche es una mujer además de muy guapa muy buena actriz muy buena actriz y sí ha tenido reconocimientos en distintos momentos sí, cómo no de su carrera oye, ¿cuál sería así como una de las películas imperdibles de Juliette? bueno, la gente la recuerda mucho por Chocolate no sé si se acuerdan de aquella película Chocolate yo personalmente cuando, digamos cuando pienso en Juliette Vinoche se me viene a la mente El Paciente Inglés ok ella es, hace un gran trabajo creo que por ahí estuvo incluso nominado no sé si ganó el Oscar o estuvo nominado el Oscar o algo así por El Paciente Inglés ¿no? que yo recuerde ¿no? y bueno hay muchas otras películas de Juliette Vinoche que valen la pena pero bueno pues ya mencioné ah, fíjate sale si no recuerdo mal hay una brava con ¿cómo se llama este actor? ¿Jeremy Irons? con Jeremy Irons, sí ¿cómo se llama esta película? bueno, en inglés está el título de Mash pero si es una ¿cuál se tituló? Damash en 1992 fue filmada bueno pues con Jeremy Irons esa es la que en la que se involucra con el hijo de su más bien se involucra con el suegro si, si, si andaba con el hijo si se involucra con el hijo pues que es un novio no hay problema bueno, si se involucra con el suegro exactamente que es Jeremy Irons ajá digamos que empieza a tener algo más que buenos tratos con el suegro y que termina en mejores tratos no voy a decir en que acaba la película pues pero es una de las y además hace un papel tan sugerente la dama en esa en esa cinta es esa es esa que estábamos viendo ajá tenemos una versión en chino para los que nos vayan estamosalero.com con un subtítulos en chino por cualquier mal subtitulado menos no se entiende nada sí pero si hay unas escenas memorables en una silla y esas cosas esta película la suelen pasar en en Golden está en Netflix también sí, también claro pero si es una de las de las cintas que pues no recuerda mucho dos festivales de Morelia si no recuerdo mal vino Tarantino ajá no sé si en el del año pasado o en el de hace dos pero estuvo Tarantino ahí este como invitado digo de que tienen recursos claro tienen recursos un poco por el gobierno del estado que ve al festival como una una atracción para visitantes ¿no? es decir como una una fuente de turismo y por otro lado bueno por el consorcio ¿no? que el corporativo de exhibidores de Cinepolis que tiene allá su sede digamos este festival iba a contar también con la presencia de Alejandro González Iñárritu que además presentaba película acuérdate a lo mejor ya nada más va a ser Alejandro G. Iñárritu ¿ah sí? pues en los créditos de de Birdman ajá por lo menos en los créditos de los trailers de Birdman dice dirigida por Alejandro G. Iñárritu yo creo que el González ya pasó a mejor vida qué cosa qué cosa bueno pero él dice también de los personajes que iba a estar ahí ¿qué tal? ¿ya viste algo? Birdman no pero la vio mi compadre Leonardo García Tsao que es bien bravo además es un crítico filosísimo bueno su libro se llama El ojo y la navaja son más calculados ¿verdad? su libro se llama El ojo y la navaja y habló bien de ella dice que está muy muy bien la película y en general las críticas sobre quienes han visto es decir sobre la película después de que la han visto en festivales ajá son muy muy elogiosos pero muy elogiosos ok bueno ¿qué tenemos en cartelera Alfred? bueno pues la gran novedad es la dictadura perfecta además de que sigue en cartelera y sigue llamando mucho la atención la película de David Fincher que se llama Perdida ¿no? no como me decía alguien hoy ya viste Perdida le digo pues Perdida no pero Perdida ya Perdida ya ¿no? bueno David Fincher es el director de Seven quienes hayan visto Seven pues saben de la y Fight Club ¿no? David Fincher hizo el club de la pelea un director sumamente interesante Perdida es una muy buena película muy atrapante muy magnética pero ahora entró en cartelera y ya sabrás pues está está yendo muchísima gente a verla digamos la cuarta de las entregas de Luis Estrada sobre digamos el tema del poder la impunidad y la corrupción y el poder político ¿no? en el país ¿no? que empezó con la ley de Herodes que siguió con un mundo maravilloso que hace dos años tuvimos la tercera con el infierno y que ahora mismo bueno pues encuentra el cuarto ángulo la tetralogía digamos con la dictadura la dictadura perfecta ¿no? pero yo creo que lo primero que hay que salir corriendo a ver lástima que ya creo que nada más está en una sala y creo que es una de esas VIP es el pasado una película franco iraní de la que yo ya había medio platicado acá y que decía yo que yo ya quería que llegara el pasado y nomás no llegaba y no llegaba y no llegó y de pronto cuando ya se me había olvidado pues la estrenaron y es una película maravillosa franco iraní dirigida por Asghar Farhadi un director iraní y tiene ese título ¿no? el pasado el pasado perfecto ok que es lo que tenemos en este momento fíjate Duke Spix dice me gusta Juliette Binoche en azul contando el chiste que provocó el fatal accidente de su esposo e hijo es correcto nos dice Duke Spix y lo mismo dice Raúl Mújica de Linao el doctor saludos doctor dice que también que nada como azul como azul del maestro Christoph Kieslowski azul fíjate azul es parte de una trilogía pues que se llama con los colores de la bandera francesa azul rojo blanco ¿no? pero en específico se están refiriendo a azul ajá que esa es la la que refieren que les gustó en especial de Juliette Binoche porfa díganle al gordo que me abrace hace frío dice el tucu de la Udla órale saludos ¿qué opinan de la nueva película de la India María? la noticia sería saber que la India María sacó una nueva película ¿alguien sabe? sí, sí, claro ¿sí? sí la hija de Moctezuma creo que se llama ajá sí, en serio no, está en cartelera no, no sé decir más porque entenderás que me fui a ver el pasado en vez de irme a ver la hija de Moctezuma sí, como que no sabía yo si para la izquierda o para la derecha buenas tardes ¿cómo se titula la película que hicieron comentarios de la silla? Damash a ver aquí Israel les va a decir en español la tradujeron como herida 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 el título original es Damash filmada en 1996 yo sigo sin entender el título original por más que lo has dicho muchas veces aquí está bien a ver déjame leerlo puedes ampliar por favor la imagen pero pero nada más que mi computadora es si su computadora hay que perdírselo por favor Damash que vendría a ser daño yo no me acuerdo la verdad como se tituló en México hay la posibilidad de saberlo ahorita en un sitio si le pones en www.imdb.com ok la buscamos ponle Damash y ahí te aparece y luego hay una seccioncita que te dice como se llamó en los diferentes países ok ahorita la checamos y lo compartimos saludos a la comunidad de al aire en especial a la niña Sai órale pues saludos a la niña Sai saludos chicos soy Titanis saludos Titanis gracias también por estar en contacto con nosotros hola escuchándolos como siempre dice Rubén Rodríguez gracias Rubén también por estar en comunicación con nosotros oye ya viste la de Estrada si si la dictadura perfecta si y te pareció que que me pareció como ya había yo mencionado cuando hablé aquí mismo del infierno que ya hace rato que a que a Luis Estrada se le se le olvidó la sutileza digamos y cuando se te olvida la sutileza corres un riesgo que lo que estás tratando de decir caiga en un extremo casi en una caricatura y cuando algo cae en el riesgo de la caricatura ya no tomas tan en serio lo que te están diciendo y eso es una tristeza porque yo creo que sí que la que la crítica y que la mirada sobre el país siempre es necesaria pero es necesario también el equilibrio y es necesario que no parezca que estás viendo de una bueno de hecho es una farsa es una sátira pero yo creo que aún dentro de lo fársico hay ciertos límites y me parece que Luis Estrada desde un mundo maravilloso ni siquiera desde el infierno desde un mundo maravilloso ha terminado por incurrir en bueno en esto que yo simplemente y de manera pues lo más elegante posible trato de definir como falta de sutileza ¿se cayó en la comedia? peor que eso se cayó en la caricatura o hay momentos en donde se cae en la caricatura y te voy a decir que es muy triste que mucha gente salga y te diga híjole me divertí como enano porque imagínate que te diviertes este con la situación del país ¿no? cuando la situación del país está expuesta como pues peor no puede estar en términos de impunidad de corrupción no me meto en otros asuntos en términos de de servidores públicos que no lo son en términos de un concepto de democracia que no encuentras sino que más bien es ilusorio un concepto ilusorio de democracia ¿no? en los en los autoasumidos representantes populares ¿no? solo ellos se conocen o solo ellos piensan que que realmente su su tarea está representando al digamos al pueblo y no a sus propios intereses yo creo que eso no es yo creo que eso se puede decir incluso en farsa no digo que en farsa no pero tienes que tener ciertos límites tienes que tener cierto cuidado en no pasarte porque si no ya no tomas en serio lo que te están diciendo ¿hay algo que podamos rescatar para ti? no hay muchas cosas que se pueden rescatar pero yo creo como siempre que lo mejor es no no tanto decirlo aquí y ponerlo en evidencia sino pedirle a la gente que vaya y que y que asuma su propia postura ¿no? y eso es lo más valioso oye nos dicen que esa película en México la que decían de Juliette Vinoche se llamó Obsesión así es Obsesión exactamente Obsesión que que cuidado porque en México que yo me acuerdo hay por lo menos tres o cuatro películas que se han llamado Obsesión ¿no? sí 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 ok sí algunas de ellas también como decía Vero están en Netflix y son mexicanas es que yo anduve revisando cosas que hace uno apenas vimos en UPAEP una película de Brian De Palma que se llama Obsesión ok entonces para que le pongan ahí atención y vean la que es con con Juliette sí siempre lo mejor cuando hay duda de si estoy llevándome la correcta mejor es digamos solicitarla en el si la vas a rentar la vas a comprar o lo que sea con el título original ¿verdad? y hay que le teclee el chaval y ya que vea si sí la tiene o no la vez pasada platicamos también algo de Drácula ¿la viste? fíjate que no finalmente no he tenido ocasión de verla un poco porque concentré atención en 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 perdida en el pasado y ahora mismo en la dictadura perfecta porque además las tres son películas largas perdida dura 2.31 el pasado dura 2.10 y la dictadura perfecta dura 2.25 algo así y luego que las veo dos veces pues ya entenderán que ¿no? que te la pasas ahí en la sala cinematográfica claro sí sí no es sencillo oye ¿el diablo está en la fase final de la copa? estamos preocupados porque el diablo en la liga está en la segunda posición tendríamos que estar en la primera y en la copa pues va a estar bravo porque es un solo partido de cuartos ¿no? contra Tigres y es en el volcán ¿no? o sea porque Tigres terminó mejor posición entonces ahora hay que rifársela ya en el en el estadio universitario ¿y sí? sí ya digo que sí ya sabes que yo siempre tengo fe en mis diablos ¿no? sí con todo y la atendida que le dieron a los rojinegros el fin de semana sí oye y la franja sigue empatando yo estoy más preocupado que Chelis y eso es grave sí 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 tendría que estar más preocupado él que nosotros ¿no? sí 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 al final pues parece ¿no? como que ah bueno pues todavía anda por ahí la UDG no 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 la cosa está no ya hicieron cálculos con dos victorias la UDG está por encima del pueblo es más creo con una victoria y un empate sí 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 una cosa así sí está peligroso el asunto y ya tiene ratito que UDG no pierde tiene tres partidos que no pierde sí pero son de las cosas que parece no se aprende el teacher ¿qué te puedo decir? así es ¿no? después de mucho tiempo la gente metida en esa historia debería entender y antes yo siento que antes José Luis declaraba mejor eso desde luego el que declares mejor o el que declares peor no 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 arregla las cosas de cancha pero antes se entendía lo que quería decir ahora ya tiene rato que bueno yo que soy de lento aprendizaje hace rato que yo no entiendo media palabra de lo que nos quiere decir en sus conferencias de prensa y me da la idea de que se está justificando de que se está justificando y de que se sigue justificando y todo está muy bien cuando estás en cuarto o quinto lugar de la tabla porcentual y está muy mal cuando estás 16 de la tabla porcentual a ver a ver qué pasa con la franja teacher entonces si hoy me voy al cine ¿qué veo? pues si quieres ir a una sala VIP y no te importa pagar el sobreprecio ok que a ti no te importa porque eres gente ya sabes que yo ando me queda bien no le digas si tienes dinero no dile es más vamos nos llevas a la tienes francos en tu cajón sin problema tienes francos bueno que ya los francos no sirven pero todavía conservo con cariño yo iría a ver el pasado pero yo ese soy yo ok ahora si no vas a ver el pasado o además de ver el pasado pues está perdida no perdida y la dictadura perfecta ok serían esas tres opciones que me si nada más que el pasado tiene que ser rápido porque para el jueves baila las calmadas ok las otras si no no las otras se van a quedar ok otro ratito bueno le haré caso al teacher y me iré al cine al rato a ver que pero eso dices cada semana no 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 ahora si ahora si lo pienso cumplir ya tiene mucho que no voy al cine de teacher háblale a Juanjo que quiere ver la dictadura perfecta si no ha ido a ver la dictadura no apenas apenas se fue a ver cantinflas no estaba muy contento con lo que vio no eso es más bravo que yo Juanjo es más bravo que yo yo cuando de plano digo me estoy viendo muy equilibrado no le pregunto a él y no pues me quedé corta ok tú ya viste la dictadura perfecta al fin y al cabo él es director de cine titulado y yo no claro ahí está la diferencia ahí si como le discutes a la ampaya no hay manera teacher un gusto como siempre algo es para mí muchas gracias a todos los compañeros a Amelia que nunca saludo así en vivo y en directo a Jimmy que ahora con el látigo de su desprecio pero es que brincó cuando dijiste que el diablo debería estar en primer lugar pero pues yo no brinco cuando él dice lo contrario la noticia no es que la India María hiciera una nueva película la noticia es que lleva dos semanas en cartelera fíjate no sabía que yo para que veas que no he ido últimamente al cine que ella a mí siempre se me hizo chistosa sus películas malas pero ella 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 sí yo creo que sus mejores momentos era cuando salía con Raúl Velasco y se tiraba en el escenario y la zarandeaba y esas cosas buenas tardes saludos al maestro Naime quién es ahorita te digo dónde podría conseguir la película el proceso de Orwell de Orwell de Orwell no dice quién es como le hacemos siempre que vas de tienda en tienda preguntando y en una de esas la tienen un botadero pero si la encontrarás fácil no va a ser fácil no va a ser perfecto pues para qué le eche ganas gracias Alfredo al contrario gracias a ustedes y muy buenas tardes a todos vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos platicaremos con Vanessa Barahona que está aquí con nosotros es delegada del trabajo y ahorita platicaremos con ella aquí en Al Aire a través de Radio Boap el 96.9 de su FM la universidad en la radio y en estamosalaire.com vamos y venimos Estamos Al Aire 39 Oriente número 1612 local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México estamosalaire.com Música Gracias por ver el video. 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 Sí, claro. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. por ejemplo, de preferencias sexuales, por discapacidad también. Oye, ¿de los tatuajes hay algo? No, 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 no porque esto... Creencia religiosa. Exactamente, por creencia política o religiosa también, eso sí viene. No, fíjate que el tatuaje sería a lo mejor alguna otra variedad que podría encajar en algún otro concepto. Porque fíjate que eso sí nos comenta, ¿no? Ya lo hemos platicado alguna vez. Tal vez de apariencia física. Claro, que llega y le ven algún tatuaje y entonces ya no son viables para contratar. Escuché por ahí que había una iniciativa, me parece que aquí en México para presentarla, acerca precisamente de los tatuajes, porque efectivamente en muchas ofertas de empleo públicas y también cerradas, porque hay esquemas de contratación también cerrados que se dan, sin embargo, se les exige que no tengan tatuajes, ¿no? Y que bueno, eso ya el CONADIS tendrá que deliberar, ¿sí? Que es la Comisión Nacional para la Discriminación. Si un aspecto físico puede ser válido para que te discriminen, que yo creo que no. Yo según mi concepto personal, creo que no debería ser un factor discriminatorio para obtener un empleo, porque es como el preferir fumar o no, que ya hay leyes que están cercando o delimitando el derecho de fumar o no, así, por ejemplo, pues de pintarte el cuerpo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay políticas empresariales que si se manejan con debido respeto, pues pueden funcionar, ¿no? También. No habría problema. Audiotecario en Twitter dice, Isra debería aprovechar para denunciar el maltrato de parte de Manolo. Amigo, todo ha sido broma. Sí, amigo, sí. Ay, caray, ya sabes que es de cuates. Aquí todos nos queremos. Mira, ¿con quién tengo al lado? Mira, mira, cómo se pone el mismo. Ah, mira. Se queja de maltrato. Están ahorita evidenciando algún tema que no conocen. Discriminación. Ay, sí, ay, sí. Me gustaría que hagamos otras sesiones donde podamos ir platicando temas varios de todo esto que están haciendo ahí. Ahorita que mencionaste, por ejemplo, que hiciste el comentario, y que te veo muy serio, Manuel. ¿Tú crees? Siempre te escucho y no, bueno, o sea. Hombre, sí soy una cosa. Están muy formalitos, ¿verdad? Sí. Soy así, Vanessa. Sí. Yo soy una persona seria, ¿verdad? No, claro que no. No, claro que no. Ah, bueno, del comentario que hiciste, perdón, de que, ¿qué le dijiste a Isra? Es broma, es verdad. Hace unos minutos. Es de cuates, ¿no? Por ejemplo, el tema, hay muchas situaciones que implican una violación a los derechos de los trabajadores y que están veladas y que están soterradas en conductas que, decía yo, nos parecen normales. El tema de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que, en muchos casos, y que lo vemos hasta en la televisión, en series, en telenovelas, ¿no? Que son el marco perfecto para evidenciar las relaciones que se dan tanto familiares como las relaciones laborales que se consideran parte de la familia y no, ¿no? Con decirte, es que eres de mi familia, pero por el otro lado te estoy explotando, pues, entonces, sí, está padre, ¿no? Eso. Y eso es... ¡Ándale! No, pero ya verás en próximas sesiones, como solito. Y ella va a salir de aquí a quejarse con sus siete jefes o sus siete nominazos. Mira, aquí dice que... Va a acompañar a Vanessa al coche. Yo la llevo. Oye, Vanessa, pues, qué gusto que estés con nosotros. Haremos más sesiones. Seguiremos platicando. Sí, cuando gustes. Y agradecerte y efectivamente ratificar que estuve en mi primera entrevista de radio con Azté, señor. Sí, hombre, qué cosa. Y con... En Ultra, ¿no? En Ultra. En Ultra fue todavía allá en el edificio de la Dos Oriente, número seis. Así es. Entonces... Qué cosa. Y te hicimos subir a Pincel porque no había elevador ese día. No, no, no. Aquí ya nomás es un piso. Yo no sé ni cómo llegué, pero afortunadamente llegué por ahí. Sí, ya me acordé y fue muy grato y, bueno, pues, desde ahí no he parado. Qué bueno. Qué bueno, Vanessa. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Oye, si me permites, mira, traemos cinco tarjetas para tu auditorio. Y el agradecimiento a que nos has dado el espacio y que, pues, tu auditorio nos está escuchando y nos está viendo. Tenemos cinco tarjetas que se llama Cinecash. Ok. Y que el sindicato de cinematógrafos en Puebla nos ha regalado. Ah, mira. Y que queremos compartir. Trae varias opciones ahí para descuentos y que están vigentes, me parece que hasta fin de año y vienen descuentos. Entonces, hace rato que estaban hablando del cine, me parece que es oportuno. Y vienen muy buenos descuentos. Entonces, para aplicarlas en esta compañía de cine. No alcanzo. Ah, en Cinepolis. Así es. Ahí me aplico. Y aquí te las dejamos. Claro. Les mandamos un saludo a nuestros amigos del sindicato de cinematógrafos que siempre están pendientes de la Secretaría del Trabajo y que saben que el público merece estos tipos de reconocimiento. Pues lo ponemos a disposición. Dos cuarenta y cinco siete cuatro nueve dos para los que quieran. Pues estas tarjetas que también nos deja Vanessa. Vanessa, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Pausa, regresamos es al aire. Estamos al aire. Treinta y nueve oriente número mil seiscientos doce local de Plaza Las Fuentes, Puebla, Puebla, México. Estamos al aire punto com. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amigos y radioescuchas de Al Aire, esta es la Agenda Cultural. No dejes pasar el primer concurso de fotografía digital Ser Universitario. Demuestra tu orgullo de ser un universitario BOAB y gana fabulosos premios. Consulta las bases ya sea en Twitter o en Facebook CFU Comunicación o Club Fotográfico Universitario. El Complejo Cultural de nuestra universidad te invita al concurso de disfraces y al concurso de ofrendas. Infórmate o inscríbete en www.ccu.boab.mx. Foro Chalchihuapan Comunidad y Resistencia, este miércoles 22 de octubre al mediodía en la Aduana Vieja Auditorio A, 2 Oriente 409 en el centro de la ciudad de Puebla. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego invita. Este 22 de octubre no dejes pasar la proyección de la película La Leyenda de la Llorona del director Alberto Rodríguez. 16 horas, entrada libre, para Foxy Mendoza 406 en la Casa de las Bóvedas. Este 22 de octubre es el último día para disfrutar de la exposición fotográfica Lucha Libre en Puebla, entrega total en el ring. Obra de Alberto Papaki, Antonio Zamora, entre otros, en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Cada miércoles hay cine en Duermevela. Este 22 de octubre ven a ver Mapa de las Estrellas, de David Cronenberg. 11 horas, el análisis estará a cargo de Gaby Puente, 8 Norte 402 Altos, Barrio del Artista. ¿Te interesa conocer personajes y lugares fantásticos? El Consejo Puebla de Lectura te invita a su círculo Cazadores de Lecturas, dirigido a niñas y niños de entre 7 y 12 años. Cada miércoles a partir de las 17 horas, 12 Norte 1808, en el Barrio del Alto. Primera muestra de cortometrajes, Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. En el Planetario Puebla, Germán Martínez. Miércoles 22 de octubre, única función, 19 horas, entrada gratuita. Cada miércoles hay círculo de lectura de autores japoneses en la Biblioteca Central de la UAP. 19 horas, entrada libre. Vuelven los miércoles musicales a Capilla del Arte. Este 22 de octubre puedes disfrutar La Pasión de Juana de Arco, uno de los clásicos de los inicios del cine. 19.30 horas, 2 Norte número 6, en el Centro Histórico. Recuerda que cada miércoles el Museo Universitario Casa de los Muñecos tiene entrada gratuita. 2 Norte número 2, en el Centro Histórico. Amigos de Al Aire, esta fue nuestra Agenda Cultural. Yo soy Yisuito Bar y nos escuchamos con mucho gusto en otra emisión. Ya está Pipis Planel con nosotros para hablar de psicología. Antes de entrarle rápidamente, mandaron un mensaje con un caso laboral que tiene que ver con una empresa de velatorios que está en la ONCE Sur. Nos da aquí algunos detalles. La delegada se lleva tu caso y le pasamos tu número también y ella te asesorará y le dará seguimiento al tema y bueno, seguiremos platicando con ella también de estos asuntos. Y están aquí a disposición las tarjetitas al 245-7492. Ahora sí, doctora. ¿Qué tal chicos? Qué gusto, Pipis. Qué gusto tenerlos. Nuevamente. Procedamos al tema, que está por demás, bueno, sabroso. Y está súper bueno. ¿Está bueno? Y fuerte. Qué cosa, ahorita nos van a decir. Hay mensajes de texto por acá que ahorita iremos respondiendo. Por cierto, saludos a Lili también, que nos está escuchando. Dice que hace frío en su oficina. Entonces, a ver si el tema se pone de alarido. Ay, mejor si no, se agarre calor, ¿vale? ¿Será? Que se talle sus manos por lo pronto. Ah, donde ella quiera. Así como Isra, una con otra. No, no se antoja, como de abuelita de chocolate molinillo. Nunca te hicieron tus chocitos. No, no, no. Un día nos fuimos de conseguir. Ahora que viene muertos, ¿sí? ¿Puedo decir la orden? Ah, no es mi sección, ¿no? Ojaldrita. 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 ¿Sí? ¿Por qué les dices así? ¿Por qué dices ojaldrita y volteas a ver al águila? ¡Qué cosa! Ya, no me desvíenle el tema que ya me voy a quedar aquí con Día de Muertos, que es todo un tema. Vamos a preparar un tema bonito de muertos. Pero a ver, flaquita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el título de la plática del día de hoy va en que amar demasiado mata. Exacto. Esta parte, míralo, voy a poner un ejemplo claro y sencillo. Empecemos por lo sencillito. Ok, vayamos. Les tocó en alguno, se llama Mucho amor mata, ¿vale? Mucho amor mata. Para que se oiga así como de, ¿no? Fuerte. ¿Les tocó alguna vez emocionarse porque se ganaban un pollito en las kermeses? ¿Les tocó? ¿Nunca les tocó? ¿Te tocó infancia de pollo? ¿Ganar un pollito en una kermés? ¿Te tocó infancia de pollo? ¿A eso te refieres? ¿A que si me gané uno? ¿Kermés y Arca de Noé, algo? No, en kermés no. Compraba un disco de cepillín y regalaban un pollo. ¡No! Y sí tuvo un pollo. ¿Tú viste un pollo? Sí, claro. Ay, mi rey, del disco de cepillín, tú, mi flaquita. Noé, yo a mí no me tocó eso. Noé. Ah, pobre. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, ojalá un día tenga su pollo. No, tampoco, tampoco. Tani, cómo ayudar a mi radioescucha, yo espero que ustedes, ¿no? A Isra no le gustaba tener de mascota su comida. Exacto. Bueno, pues algo que sucedía, ¿no? Bueno, pues algo que sucedía, ¿no? Es que encantaba el pollito, ¿correcto? Te encantaba, lo magullabas, lo besabas, lo mimabas, ¿no? Y si tú observas a los animales por naturaleza, ya tienen cierta independencia. Más un pollito, lo podrás ver chiquito, pero el pollito, algunos de ellos en aves salen del cascarón y se ponen a picar inmediatamente su alpistito, su triguito y palante, ¿no? A lo mucho tendrás que ponerle su agüita. Pero entonces vamos a cuidar al pollito. ¿Y qué creen que terminaba pasándole ese pollito? ¿El caldo? Te lo echabas. No, no en caldo. Como dirían en el rancho, lo entecabas. Ya el pobre pollo estaba tan magullado, de tanto amor. El pobre pollo así, se llamaba. Pues no sé, normalmente mis pollitos terminan en caldo. O pues no te enteras y ya debo, ya cuando eres un gallo así enorme. Águila, por favor. ¿No? ¿Estamos claros? Todo puede suceder. Aquí la realidad es que esto nos sucede no solamente en el caso del pollito, de la quermés, ¿vale? Sino también en la vida real. Y creemos que es amar mucho a alguien. Yo amo mucho a mis hijos y les hago todo. Yo amo demasiado a mis hijos y entonces, desde que se levantan, les hago su desayunito. Igual ya tienen 15 años, ¿vale? Los sigo despertando, les pongo su ropita, les pongo muchísimo amor, ¿no? Les pongo qué es lo que se tiene que poner el día de hoy, cómo se tienen que vestir. ¿Y qué está pasando? Mucho amor mata. ¿Por qué? Porque no estamos respetando al ser. Porque ese ser no te pertenece. Porque existe algo que es maravilloso y que quien cree en Dios sabe que existe el libre albedrío. Es decir, el yo decido. Cuando hemos hablado aquí de la autonomía del niño de esta independencia, de no robarle su conquista, precisamente en el tema mucho amor mata, la gente que lo hace no tiene el conocimiento y por lo general está repitiendo como ellos fueron educados. O sea, no hay una mala intención porque de alguna manera es el concepto de mamá o el concepto de papá que yo adquirí. Entonces, no te permito ser. Claro que caigo en el excesivo control. Entonces, en este sentido nos pasa como el pollito porque me estás robando, ¿qué? Mi voluntad, mi libre albedrío. Estás decidiendo por mí. Y lo peor, ¿no? Me estás volviendo una persona totalmente dependiente. O sea, te vuelves una vil mascota. Está peor, Manolo. Me ha tocado... Tú sabes que yo trabajo con pacientes con lesión cerebral, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bueno, pues puedes provocar una lesión cerebral. Ah, sí. O sea, ¿se acuerdan el caso de un pequeñito que me tocó llevar que tenía atrofiada totalmente y parecía a nivel cerebral la praxia fina? No le permitían... Era no a todo, ¿correcto? Yo te lo hago. Yo te sirvo tu agüita. Todo lo que implica praxia fina. Abotonar las agujetas, que es todo un tema, ¿no? No sé, servirse agua. Tú no te preocupes, yo te lo hago. Que suene duro, te vuelven un inútil. Te vuelven un inútil. Y bueno, el punto fuerte aquí, que es el machismo. El machismo creemos que el hombre es el que está llevando el control, ¿no? Lo tiene la mujer y prácticamente es un excesivo control. Y el macho puede estar al lado del refrigerador y pasar hambruna y no ser capaz de prepararse un sándwich. No ser capaz de cortar un aguacate. No saber ni sentirse inútil al hacerlo. Y evidentemente, ¿esto qué produce? Atrofia. O sea, aparte de las funciones cognitivas a nivel cerebral, si nosotros llevamos la rehabilitación a nivel de la vida cotidiana, todo implica una secuencia de movimientos y un desarrollo. Hablamos la secuencia para lavarnos los dientes. ¿Qué no implica? Memoria, atención, praxia fina, control de los movimientos, equilibrio, coordinación. Ya me lucí. Y lo único que hay que hacer es permitir que el pequeño ponga su pasta en su cepillito de dientes y se lave el diente. Algo que hemos observado es el ser es capaz de realizar muchas cosas motivado por el adulto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la creencia de que te amo y yo decido por ti? No, porque además no hay una maldad en las personas que lo hacen. Si yo te digo qué es lo que tienes que hacer, pero no permito respetar tu necesidad y que tú lo generes. Diría Vygotsky, para que se genere una actividad hay que generar la necesidad. Yo puedo creer que lo mejor para ti, como actividad extraescolar, es que aprendas ruso. Para que seas alguien el día de mañana. O sea, ¿no? Y suceden estos casos, ¿no? Y puede ser que sí sea muy útil. Pero imagínate tú lo que le va a llevar a este ser que no quiero y que no me interesa aprender el ruso. Cuando en realidad quieres la mejor manera de aprender ruso, ya de plano, si me estás tratando así, te trepo un helicóptero y te tiro en el zócalo de Rusia. Aprendes porque aprendes, diría Vygotsky, ¿no? Me generas la necesidad, entonces se provoca la actividad. Obvio, ¿qué esperamos? Que la necesidad sea mía. Si yo tengo necesidad de hacer pipí, yo ya veré cómo me la resuelvo. Si yo tengo necesidad de comer, que esa parte a veces... ¿Has visto esos bebés embarrados con sus espaguetis y todos chopeados? ¿Qué pasa con nuestros viejitos? A veces terminamos con la misma filosofía Montessori a nuestros viejitos. Permítanoslo hacer, ¿no? Es lo mismo. Deja que yo le acomode, deja que yo me embarre, deja que... ¿No? Como iniciamos, igual terminamos con esta alma pura de niños, ¿no? Entonces, en este sentido, algo que yo quiero plantar es esta parte, ¿no? De cómo lograr respetar al otro, ¿no? Y dar un amor de este tipo. Y yo creo que el secreto está en que esa persona primero trabaje el amor hacia sí mismo. Por lo general, cuando alguien está muy pendiente de alguien, de quien creen que se olvida. Sí, claro. No puede estar poniendo atención a... De uno mismo. O otra cosa, pues. Y cuando te volteas a ver a ti mismo, entonces dejas de estar ayudando al otro. O solamente cuando te lo piden. Por ahí va el punto, chicos. Digamos que si andas regando la plantita, te olvidas de la tuya. ¿No? No. O sea, es como cuando tú quieres ayudar algo en la naturaleza, la riegas y lo matas, ¿no? Yo quiero apresurar el crecimiento, lo sabemos, de una mariposa y la quiero sacar antes del capullo, la matas. Esto es real. O sea, tienes que respetar Libra de Veldriol y los procesos que tiene la misma naturaleza. Lo mismo va con el ser, ¿no? Pero aquí el punto es que está la parte que recibimos de aprendizaje y todo esto yo lo hago por ti porque te quiero. ¿No? Y entramos a noviazgos así, ¿o no? No, ¿no? ¿Cuántas cosas yo decido por ti? Porque te quiero y no son familiares a lo que recibimos en casa. Entonces me convierto en un ser que, que híjoles, que de repente descubro que no sé estar solo, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo del novio con esas características, Vero? ¿Cómo que...? Ajá, eso que dice Pipis, una situación de esas circunstancias en relación de pareja. Es como que lo tenías muy claro. No, o sea, se me ocurre ahorita que podría ser el chico que busca a una chica que, como su mamá siempre lo tuvo como muy, le da a desayunar, le plancha sus camisas y entonces el día de mañana que busca a alguien, va a buscar a alguien que le da a desayunar y le plancha sus camisas porque él es incapaz de hacerlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y qué está pasando ese ser, si no hay alguien, no se lo sabe hacer. Estamos hablando de cosas elementales como hacerse un licuado, no como un agua de limón, con todo lo que implica de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Evidentemente, cuando a mí me toca trabajar con estas personas que recibieron esta educación, yo tengo que empezar a trabajar con un ser humano integral, porque evidentemente dejaron de existir y su centro se volvió el otro. Ok. Entonces, son personas muy dadas, son tipos de personalidad muy serviciales, ¿no? Muy buenos amantes, muy buenos anfitriones y evidentemente mi vida está volcada en alguien, o en los hijos o en mi pareja. Y qué pasa, que hay que trabajar con estos seres la parte integral, ¿no? Que ya le hemos hablado en este programa, ¿no? El área deportiva, tu área de amigas, ¿no? O sea, tú existes y tú vienes a este mundo con una misión que no tiene que ver con tu rol mamá, con tu rol esposa, con tu rol, ¿no? Tiene que ver con qué herramientas tú vienes, dones o talentos y ponerlos al servicio de los demás. Pero, ¿qué es lo que tú tienes? Que mi misión de vida no tiene que ver con mis hijos. Evidentemente, si mis centros son mis hijos, no los voy a dejar ser, ¿no? Y por lo general, cuando nos toca vivir estos amores que matan, pues nuestros padres o madres tienen licencia para matar, ¿no? Entonces, prácticamente son los casos en donde no entienden por qué los hijos lo que más quieren es irse de casa, ¿no? O salimos casados o salimos en fuga, ¿no? Pollitos en fuga, ¿no? Este, nos vamos a Alemania o ya la maestría, es más, no sé ni dónde, no sé ni qué maestría. Lo único que sé es que es en la china, en la china, ahí donde no me puedas encontrar, ¿no? Que es esta parte de no permitir, ¿no? El ser, pero que va más allá, ¿no? Que va a un trabajo con uno mismo que es amarte a ti misma, ¿no? Amarte incondicionalmente y dejar de estarte volcando en el otro. Pero evidentemente atrás hay una serie de creencias, ¿no? No malas, no con mala intención que nos inculcaron nuestros padres, como puede llegar a ser el, este, tú vienes acá a agradarle al mundo, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? O sea, tú aquí no vienes a agradarle a nadie. Y eso te puede convertir en un ser no de servir, servil y sometido a abusos, ¿no? O a cierto sometimiento. Y a veces hay que trabajar mucho con estos mensajes inconscientes que vienen desde nuestras familias, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? O sea, con todo, bueno, con el ejemplo que decía hace rato, ¿no? Venía un chico que estaba acostumbrado a tener algo y buscar a alguien que le da exactamente lo mismo. Y también una chica que también está como con muchas cosas atrás que hacen ser que ser servicial de alguna manera la complete de alguna forma. Y es muy difícil. ¿Cómo haces para que alguien se dé cuenta que ese es el problema que tiene? Porque muchas veces es que algo me sucede, algo está mal, ¿no? Algo no me está cuadrando aquí, pero no sabes qué. Y es de todas estas creencias y toda esta formación que traes, ¿no? Y cómo te puedes dar cuenta o cómo alguien se puede empezar a dar cuenta, identificar, pues. Siempre hay un punto que es muy sabio, que es cuando ya no estamos creciendo espiritualmente. De ahí que existan relaciones constructivas y destructivas. En donde prácticamente, como el tema del día de hoy es mucho amor mata, o sea, ya me estás ahorcando. O sea, yo ya permití, 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 pero ya estás mermando mi libertad. Ya no, yo ya, yo también mi misma inseguridad me hace preguntarte todo, hasta cómo vestirme, ¿vale? Y evidentemente llega un momento en donde algo truena, que son las famosas crisis. Y después de la tempestad viene un ajuste, ¿no? El ajuste puede ser si los dos tenemos el mismo nivel de crecimiento, seguimos. Y si no, nos divorciamos. Si es que hubo un matrimonio, ¿correcto? O sea, llega un momento en donde la vida es muy sabia, ¿no? Es como esta mariposa que yo quiero intervenir en su desarrollo. O sea, la vas a matar. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta? Pues ya te la echaste. A no ser que la enmiques y la diseques. Ay, que ya hay ni cómo ayudar, ¿verdad? Pero la realidad es, el que esté más libre, digamoslo así, con más conciencia, más libre incluso de pensamiento, va a ser el que va a hacer que explote la bomba, ¿no? Y evidentemente por algo se está con una pareja, ¿no? Porque de alguna manera nos vamos a espejear en algunas cosas. Es este aire en común o familiar o de vidas, si quieres, a nivel pasadas kármicas, que de alguna manera algo hemos de aprender tú y yo juntos. Y evidentemente hay toda una sabiduría detrás, ¿no? Entonces, demasiado amor mata. Demasiado amor mata. Oye, pero es que puede haber amor sin necesidad de volver un inútil y torpe a nadie, ¿no? Entonces es amor. Por eso. Claro. O sea, puede haber mucho amor y no necesariamente que... Tú lo has dicho. Entonces es lo que le hemos llamado, que no tenemos que llamar amor de otras formas, ¿no? Pero nos hemos visto en la necesidad de llamarle amor incondicional. O sea, amor sin condiciones y te amo por el hecho de existir tal cual eres. Punto. Es amor. No hay más. Pero ya cuando le empezamos a meter cositas, ¿no? Y yo entonces creo que amor es este concepto. Repetimos conceptos, ¿no? De la noche a la mañana te haces mamá y ¿qué pasa? Te encuentras repitiendo lo que a menos te gustaba, ¿no? Pero de momento por algo hay que empezar. Ya de ahí vamos desmenuzando, ¿no? Pero evidentemente son conceptos que aprendimos de amor. Amor es golpear. Amor es un incesto. Amor es... Amor es aguantar que te golpeen, por ejemplo. Exactamente. Sí. Ok. Entonces está la parte de, para poder no perdernos con el tema de amor, primero será trabajar con cómo estoy yo, ¿no? Y vámonos con la parte integral y amor hacia mí mismo. Entonces podré saber si estoy viendo al ser o no. Si no te pierdes. No me estoy viendo a mí. No estoy viendo a Israel Valero. Me estoy viendo a mí en mis necesidades, en mis expectativas. No te estoy viendo a ti, hijo. Yo creo que tú deberías estudiar ruso y este... ¿Qué dices que te gusta? ¿Fútbol? No. Este... El día de mañana. ¿Y qué está... ¿Qué estoy generando yo? Mi ser, pero basado en miedos, no en confianza. No en amor a mi persona. Entonces si yo tengo miedo a que a mí me aplicara un bullying en la escuela, ¿a ti te voy a meter a taekwondo? No te lo voy a preguntar. Ya te metí, ya te inscribí. Lo debes de saber. Para que te sepas defender, aunque no necesariamente su historia esté marcada porque le darán desapes. Aunque, bueno, si tú observas al ser, que ya viene de vidas anteriores, evidentemente el que es guerrero se le nota luego, luego. Y la que es guerrera también. No, de veras. No, me toca observar a mí, a mi hijo Fernando y tiene una que otra... Yo practico Hapkido, ¿no? Patada karateka, que yo digo, ¿de dónde aprendió eso, no? Ah, sí. Y con técnica y todo. Y muy chiquito, no le contestan, muy chiquito, vio como unos ladrillitos y le dijo a su papá, ¿le damos? ¿Qué tal? Información como de adónde, ¿correcto? O sea, evidentemente, es respetar al ser, ¿no? Y no preocuparnos, ¿no?, papás, tanto por las calificaciones, sino más bien por qué es, ¿no? Qué tú eres, ¿no? Permitirnos fluir. Que sí, también hay que verlo, pues, pero el asunto es no ponerle más importancia a eso que al resto, ¿no? Exactamente. Que es nuestra obligación, ahí entran nuestras obligaciones, ¿no? No es un premio, es mi obligación, ¿no?, darles, ¿no?, el alimento, el estudio y demás. Perfecto, pues, ahí está, Pipis, un gusto, como cada martes. Al contrario, chicos, muchas gracias por invitarme. Gracias, Pipiola. Expresiones al aire. Con Pipis Planel. Estamos al aire. Isra, tengo un mensaje de Carmen para ti. ¿Qué dice Carmen? Siempre te hemos querido, Isra. Somos cuates, no pasa nada. Tú aguanta, dice Carmen. No, sí, claro, voy a aguantar aquí. Estoy. Bueno, vámonos, Vero. Adiós, que tengan muy bonita tarde. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las tres. Bye. Isra. Gracias, Manolo. Gracias, Flaca. Gracias, Pipis. Gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las tres. Adiós. Bueno, pues, a todo el equipo, a Néstor Vázquez, a los controles, a Láguila, a Melisa Lozano, a Vero Altamirano, a Isra Valero, a Ludwin Cuevas, a su servidor Manuel Frausto. Mañana en punto a las tres. Los esperamos aquí en el aire para que también nos acompañen y sigan con la programación de Radio WAP. Siga a Alex Ramírez con Cantares más adelante. Gracias a todos. Nos escuchamos mañana. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. 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 Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.